La muerte es con mucha probabilidad la incógnita que más carcome los profundos miedos de la humanidad. Es nuestro simple instinto tratar de evitarla a toda costa, a pesar de que en ocasiones se trate de un destino inevitable. Estás a punto de presenciar algunos de los casos más sorprendentes en los que simples seres humanos como tú o como yo lograron sobrevivir a hazañas increíbles y mortales que incluso te podría costar aceptar. Así que sin más por el momento ponte cómodo y disfruta porque Igo You Destroys presenta personas que burlaron a la muerte en varias ocasiones. Pero en esta ocasión yo no narraré el vídeo solo. Antes de comenzar este vídeo me gustaría que ustedes respondieran ¿cuántos años tendrían de muerta o muerto si ustedes no hubieran sobrevivido a aquel accidente que sufrieron? Personalmente yo tendría unos 11 12 años de muerta. Pero bueno vamos a hablar un poco primero sobre el hombre que dio la idea a este vídeo llamado Erwin Turini. Este nombre se viralizó hace unos días y tal vez no lo vieron así como tal sino por los apodos que le dieron que era doble milagro o doble sobreviviente. Pero ¿por qué? Bueno miren a principios de la primera semana de marzo Erwin iba en un autobús en su natal Bolivia. Iba en una carretera y por alguna razón este vehículo, este camión en el que iba Erwin, iba a una velocidad brutal hasta que pasó lo inevitable que fue que ese camión cae por el borde de la carretera 150 metros hasta que llegó al fondo. En este horrible accidente se cobró la vida de 20 personas mientras que los demás quedaron heridos. ¿Pero qué de este accidente vuelve como viral en redes a Erwin? Bueno entre tantas personas heridas y muertas Erwin Turini fue uno de los que de entre los escombros del camión simplemente salió apenas como lastimado de una pierna y un brazo pero nada grave. Y a este punto ustedes se preguntarán ¿pero por qué le dicen doble milagro o doble sobreviviente? Bueno lo que pasa es que Erwin también sobrevivió aquel fatal accidente que hubo en un vuelo en donde iba aquel equipo de fútbol del Chapecuense. En este accidente murieron nada más y nada menos que 71 personas, la gran parte del equipo de fútbol y solamente seis personas sobrevivieron. ¿Quién fue una de esas seis personas? Erwin. Quien no solo sobrevivió, salió también con apenas unos rasguños y unas lesiones. Sin embargo Erwin Turini no ha sido una de las únicas personas que han burlado la muerte así de esta manera. En España, allá por los años 2003, hubo dos accidentes de tren que han sido calificados como los más brutales que ha habido en la historia. El primero ocurrió en la estación de Tobarra, en la provincia de Albacete. Aquí lo que pasó es que los dos primeros vagones de este tren se descarrilaron justo antes de llegar a la estación donde tenían que llegar y el tren salió volando con tal velocidad que pues los fierros y todo quedaron esparcidos por todo el camino por donde iba pasando casi pulverizado. En esta tragedia murieron dos personas y 24 más quedaron muy heridas. Ese mismo año, pero unos meses después, pasa el segundo accidente. En este segundo accidente lo que ocurrió fue una mala organización de las personas que acomodaban los trenes porque en este accidente uno se estrelló de frente contra otro. También hubo un saldo de 19 personas fallecidas y más de 60 heridos. Pero, ¿qué tienen que ver estos dos accidentes de tren? Una persona llamada Antonio Lledó. Un joven de tan solo 19 años que estuvo en los dos accidentes y en los dos accidentes sobrevivió. A pesar de que el nombre de Antonio no fue tan mencionado como el de Turimi, vale la pena mencionarlo aquí porque también burló la muerte dos veces. ¿Y qué es más sorprendente que sobrevivir a dos de los accidentes más fatales de tren que han existido? Pues aquí llega Jane Smith. Actualmente ella tiene 102 años de edad y como todos nosotros, ella también está atravesando la actual pandemia mundial. Y esta no ha sido la única pandemia que ella ha atravesado, ya que también sobrevivió con tan solo un año de edad a la pandemia de la gripa española, donde desafortunadamente ahí se fue su mamá, más otras 50 millones de personas. 20 años después, ella vio el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente acaba de recibir su vacuna contra la actual pandemia. Entonces, puede ser que también sobreviva a esta otra pandemia, donde se han muerto alrededor de 2.5 millones de personas alrededor de todo el mundo. En la madrugada del 14 al 15 de abril del año 1912 sucedía uno de los incidentes más lamentables en la historia marítima del ser humano, el hundimiento del Titanic. Ya todos conocemos la historia de cómo este gigantesco buque hoy reposa en el fondo marino del océano Atlántico, pero es aún más sorprendente las historias de los sobrevivientes del naufragio, entre las que se encuentra la enfermera Violet Jessop, quien se desempeñó como camarera en sus inicios como tripulante en el océano. Jessop sirvió por primera vez a bordo del Olympic, el cual terminó por estrellarse con el buque de guerra Hawk, dejando detrás de sí solo el susto y temor porque el navío se hundiese, lo cual no ocurrió. No obstante, un año después, Violet regresaría a bordo del Titanic, en donde habría vivido la pesadilla del naufragio, pero su historia no terminó ahí, puesto que también laboró, esta vez ya como enfermera, arriba de otro buque hermano del Olympic y del Titanic, el Britannic, una lujosa nave reacondicionada para servir como hospital marítimo durante la Segunda Guerra Mundial. Jessop entraría como parte de la tripulación tres años después del desastroso incidente del Titanic, pero su labor como enfermera a bordo del Britannic tendría un final al año siguiente, cuando este naufragó a causa de la explosión de una mina submarina. Violet Jessop pudo ser rescatada después de que su bote salvavidas fuera succionado y destruido por las hélices aún activas del Britannic. A pesar de las tragedias, la mujer volvió a alta mar, llevando una vida tranquila hasta el año 1971, fecha de su muerte. Besna Bulovic Ella era una auxiliar de vuelo que sobrevivió varias veces el mismo día de diferentes maneras. ¿Cómo? Bueno, ella empezó a trabajar, despega su vuelo, todo muy normal, llevaban una hora de vuelo más o menos, y entre ellos y los demás pasajeros había sospechas de que varios tipos que estaban en el avión no eran buenos y no se tardaron mucho en confirmar esto, porque momentos después hubo una explosión en ese avión que destrozó, pues, gran parte del avión. Como ellos iban en el aire cuando hubo esta explosión, pues los restos del avión iban dejando como un caminito y justo iban pasando sobre una pequeña aldea checoslovaca y ellos, pues, por abajo veían cómo iban cayendo las partes del avión. Entonces, al primer incidente que ella sobrevivió fue esta, a la explosión. Pero a continuación seguía la caída de más de 10.000 metros del avión hasta la tierra. Y no le explotó como el corazón y los demás órganos de la presión que estaba en el avión hasta llegar a la tierra. Ella tenía hipotensión, cuando iba cayendo ella ya iba desmayada. Y luego, como si no tuviera la mayor suerte del mundo, su cuerpo quedó como atorado en estos carritos de servicio y eso fue lo que hizo que no cayera hecha pedazos cuando llegó a la tierra. Cayó en un bosque que estaba cubierto de nieve y curiosamente, poco después, andaba por ahí una persona que para su buena suerte era un médico de la Segunda Guerra Mundial la encontró moribunda y la mantuvo viva hasta que llegaron el equipo de rescatistas y se la pudieron llevar. Ella sí sufrió varias cosas en su cuerpo bastante graves, pero sobrevivió. Como sea que haya sido, vivió 44 años más desde ese accidente hasta que murió por causas naturales. Ahora, de igual manera como sobrevivió Besna, yo creo que esta historia sí la han escuchado. Él era un guardabosques llamado Roy Sullivan y a él le encantaban los rayos. Le fascinaban. Él vivía en Estados Unidos. Su historia se vuelve popular porque, no sé si han escuchado el dicho de que un rayo no cae en el mismo lugar dos veces, pues en él no aplicó porque nada más y nada menos le cayeron siete rayos. Irónicamente, él se quitó su propia vida después de una decepción amorosa. Pero de que le cayeron siete rayos y no murió, de eso no murió. De hecho, hasta le dieron un lugar en el libro de récord Guinness. Pero aquel que definitivamente se queda con la corona a pesar de haber esquivado a la muerte solo dos veces en comparación con los últimos individuos mencionados, tiene que ser Tsutomu Yamaguchi. Este hombre de origen japonés se encontraba en un viaje de negocios un 6 de agosto del año 1945 cuando el cielo se iluminó con un intenso resplandor, solo comparable con el del sol. Hiroshima había sufrido el primero de los dos golpes finales que Estados Unidos ponía a la Segunda Guerra Mundial. Aunque Yamaguchi se encontraba a casi tres kilómetros de la explosión, sufrió de graves quemaduras en todo su cuerpo, pero, al cabo, pudo salir vivo del atentado. Un par de días después, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, para recuperarse de las heridas de la bomba nuclear. No obstante, este deseo del señor Yamaguchi tuvo que posponerse después de la detonación de Fatman, la segunda bomba lanzada por Estados Unidos. De nuevo, el hombre se encontraba relativamente lejos del área de detonación, sobreviviendo una vez más a una de las armas más poderosas y destructivas que el ser humano ha logrado crear. Lo más sorprendente es, quizá, que Tsutomu Yamaguchi no murió sino hasta el año 2010, siendo oficialmente reconocido por el gobierno japonés como un superviviente de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, ya que escuchaste a todas estas personas que burlaron a la muerte, díganme cuál les impresionó más y por qué. Y si ustedes han sobrevivido a algún tipo de accidente así, que ustedes hasta este punto no tienen idea de cómo es que sobrevivieron, cuéntenos todos en los comentarios, los vamos a estar leyendo. Y si les gustó este video, recuerden dar un like. Eso es de gran apoyo para este canal. Yo soy Marijo y me encuentran en YouTube como Paranormal Stories by Marijo o Marijo Paranormal. Nos vemos al siguiente. ¡Gracias!